En dependencias de la Universidad Autónoma de Chile, sede en Temuco, se desarrolló el seminario Derribando Barreras, una mirada transdisciplinaria, iniciativa que tuvo como propósito promocionar e impulsar la inclusión de personas en situación de discapacidad. Todos hablamos de inclusión, pero nunca nos paramos a conversar cuáles son los puntos que hay que mejorar para que la gente con discapacidad pueda tener la inclusión que corresponde en la sociedad chilena. La Universidad Autónoma de Chile ha abierto sus puertas para conversar de esto, hay un lleno total hoy día en el Auditorio Juan Pablo Laporte y creemos que es importante conversar de estos temas que son atingentes para cada una de las personas de la Ucranía. Se nos ocurrió la idea de hacer un seminario de inclusión social basada en la experiencia de vida que tienen las personas que trabajan en ella. Nosotros como universidad queremos que nuestros alumnos conozcan cuál es la realidad social que tenemos nosotros actualmente en la comunidad y estos alumnos que van a salir a práctica o que ya están en práctica, la idea es que conozcan esta realidad de cómo trabajar también con ellos. El seminario se sostuvo sobre la exposición de diferentes profesionales que contaron sus experiencias de trabajo con personas en situación de discapacidad, todo con el apoyo del municipio de Freire. Hoy día estamos participando de un seminario que va a abordar una de las temáticas más esquivas que ha sido en cierta medida postergada por parte del Estado que es el tema de la inclusión. Es por ello que el seminario que hoy día se presenta en esta universidad con las autoridades locales, con Senadis, con la Municipalidad de Freire, con la comunidad académica. Es un seminario que va destinado fundamentalmente a crear conciencia de lo que significa hoy día el tema de la discapacidad, en lo que significa también avanzar en las brechas que tenemos como nación en este tema, no solamente en brechas educacionales y laborales, sino en brechas de inclusión, brechas sociales que no afectan solamente a nuestros vecinos con discapacidad, sino también afectan a todo su entorno familiar. De este modo, la Universidad Autónoma de Chile, sede en Temuco, ha logrado coordinarse con otros organismos para potenciar la inclusión de personas en situación de discapacidad. La Universidad Autónoma de Chile